Han secundado el paso dado por los obispos catalanes en favor del inducto como instrumento de diálogo, de clima de amistad y fraternidad. ¿Les ha costado mucho tomar este acuerdo? ¿Ha sido un anime? Yo creo que nuestro ejercicio en una reunión de 30 obispos, entre los cuales había varios obispos procedentes de Cataluña, ha sido un diálogo bien interesante, en el que cada cual ha podido expresar su propia sensibilidad y supervisión de las cosas. Y lo que nosotros hemos hecho desde la propia nota de los obispos catalanes es marcar unos acentos. Los obispos catalanes han hablado del cumplimiento de la ley y de ir más allá del cumplimiento de la ley, pero nunca menos del cumplimiento de la ley. Han hablado de la importancia de la justicia, y la importancia de la justicia tiene un papel importante la división de poderes. Han hablado de que no haya, digamos, actitudes inamovibles, y desgraciadamente hemos visto que los indultados inmediatamente después de salir de prisión manifiestan unas actitudes poco dóciles a una movilidad. Nosotros pediríamos a aquellos que han sido indultados que indulten también, que se indulten ellos a sí mismos, pensando en que poder tener otra visión para el bien común de Cataluña, de los catalanes, de los que piensan de una manera y de los que piensan de otra, puede impedir tener una orientación diferente. Que indulten a esos catalanes, a los que llaman botiflers, a los que llaman traidores, porque tienen una visión distinta, porque defienden la constitución, porque quieren permanecer unidos a España, y como no, que indulten a la sociedad española y al Estado español en todas sus instituciones, para no poder seguir diciendo que España no roba o que España es un Estado opresor. Desde ahí decimos que es imprescindible un clima de amistad civil y de fraternidad, no para empezar las cosas desde cero, para teniendo en cuenta unos criterios que nosotros, citando Newman, hemos llamado de verdad, de humildad y de caridad, sea posible un encuentro, un entendimiento. Pero no desde el sentimiento, volvamos un poco a los temas anteriores, antropológicos. No vale decir yo me siento tal cosa y cambio mi documento nacional de identidad, yo me siento o me dejo de sentir catalán, español, europeo o africano, sino que hay una realidad objetiva, una historia compartida, un marco legal que los españoles de las diversas nacionalidades y regiones hemos vivido juntos. El diálogo de los obispos españoles, presentes de diversos lugares de España, yo creo que ha sido un ejemplo estupendo de querer vivir una cultura de comunión, del encuentro que ofrecemos a nuestros conciudadanos. ¿A qué se refieren con...